Hoy en Top 100 libros, en el puesto 99. La isla de los amores infinitos, de Daina Chaviano. Es una novela que entrelaza lo histórico con lo sobrenatural. Ambientada en la Habana, sigue a Cecilia, una descendiente de brujas, mientras investiga su pasado. A través de diarios y recuerdos, descubre la historia de sus antepasados, incluido el vínculo entre su familia y una estatua misteriosa. La narrativa viaja entre el siglo XVI y el presente, explorando la conexión entre las generaciones y sus secretos. Chaviano teje elementos de magia y romance con una visión crítica de la política y la sociedad cubana. La novela ofrece un retrato evocador de la isla y una exploración de la identidad, la pasión y el legado. Para comprar este libro en Amazon haz clic en el link del comentario fijado. Suscríbete para más contenido. ¡Gracias!